Apple presenta sus nuevos modelos de iPhone 16, que destacan por incluir un botón de cámara y haber sido diseñados para mejorar la Apple Intelligence, la inteligencia artificial de la compañía, aunque esta tecnología aún no está disponible. Los precios de los modelos iPhone 16 están entre los $799 y $899 y los iPhone 16 Pro entre $999 y $1199. Cada modelo viene en el tamaño plus, que tienen un display más grande. La principal diferencia de todos los modelos con los anteriores es que tiene un nuevo botón exclusivo para activar y manejar la cámara, además del botón de acción que se incorporó en los modelos Pro 15 del año pasado. Uno de los objetivos de este nuevo botón que se encuentra en el costado izquierdo es sacar fotos más rápido, pero no solo sirve de obturador, ya que dependiendo de la presión que se aplique y moviendo el dedo de izquierda a derecha, se puede controlar otras capacidades como exposición, profundidad de campo, zoom, qué cámaras usar, tipos de estilo y tono. Los usuarios que hagan la fila para comprarse alguno de los nuevos modelos no verán la inteligencia artificial de Apple en sus dispositivos, a no ser que consigan instalar en sus teléfonos una nueva versión beta para desarrolladores. La compañía de la manzana mordida aún no ha anunciado fechas oficiales, pero se espera que antes de finales de este año en Estados Unidos se incorporen nuevas funciones, como una Siri más inteligente que puede seguir una conversación o la posibilidad de ver resúmenes de notificaciones o cadenas de correos o mensajes.